Gracias por ver el video 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 Arriba ¡Vamos 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 ¡Corran muchachos! ¡Corran! ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos chico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Quique Nos pegamos la concentración Vamos Fuerte y la traemos Bien, carajo Bien, empiezo Pancho, ahora la traemos Pancho Está muy bien Está muy bien Ahí fue a buscar el pingüino ¿Encontraste el cinto o no? Allá, allá está ¿Qué pasó? Quítanos Quítanos El equipo A es el equipo del comandante. Por el equipo de calle. El equipo A es el equipo de calle. El equipo de calle es el equipo de calle. ¡Sobre J! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! No puede ser ni un joven. ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡Está bien formado, Lucho! Este equipo de calle es aplicado a la derecha de Oluca. ¡Bien, Lucho! ¡Aaú, Lucho! ¡Aaú! ¡Bien, Lucho! ¡Aaú, Lucho! ¡Bien, Lucho Water! ¡Será Lucho! ¡Bien arriba! La gente juega. ¿Cuánto tiempo va? 27 ¿Cuánto tiempo va? 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 Hola, 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 gracias. Chicos, lo que están afuera pueden cargar agüita. Buenas. Buenas a todos y buenas. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Quiero que me... Quiero que tu compañero que te fijan un poco. No estás bueno. Buenas a todos. Buenas a todos. Buenas a todos. Chicos, atrás, porfa. No hablemos. Ya está, concentrémonos. Gracias, Fidi. Adentro. Dale, Fidi. Pará, pará, que falta uno. No hablemos. ¡Buenos, fidi! ¡Buenos, fidi! ¡Buenos, fidi! Adentro. ¡Buenos, fidi! ¡Buenos! ¡Fuerte! 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 ¡Bien! ¡Bien este ataque! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Jackson! Sí, sí, ponele un minuto más, uno menos, porque la paró él. ¡Vamos! El Cielo Armado ¡Vamos! 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 ¡Leon, ahí gana en la cancha de tres unitos más! ¡Viste Rey! ¡No gana nadie! ¡Vamos! ¡Dos, uno, uno! ¡Vamos! Gracias. 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 Vamos, Pidi. Tráiganla. Tráiganla. ¡Vamos! 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 Vamos a traerla. 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 No tengo plata. Gracias por ver el video. ¡Adiós! ¡Adiós! No pasa nada, si no lo voy a usar. Hola, Mati. ¿Qué tiempo va? ¿Seis? Siete casi. ¿Acá habías venido vos? No, no habías venido acá. Igual, sigo dos, si me hago el otro, porque querés ser medio y medio. Medio y medio, vamos a seguir. Dale, esperá un rato entonces, esperá que se corte y cambiamos. ¿Qué es el primer partido? Ajá. No, igual, prefiero que hagas el otro. Así yo hago la primera directamente. Sí, sí, siempre empiezan un poquito más tarde. Sí, siempre empiezan un poquito más tarde. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Sí. Bueno, no, no. No, no, no. 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 Ahora sí, arriba Primero el extrao, Pancho Vamos, 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 Pancho, vamos, Lucho Vamos, Quique, dale, Bruno Dale, Luchita Un poquito más abajo ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Mirad del puro! ¡Mirad del palco! ¡Abre! ¡Viene, viene, dale! ¡Viene, viene, dale! ¡Viene! ¡Fuera! 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 ¡Fuera adelante Melónio Diego! ¡Páralo! ¡Páralo Pancho!... ¡Vamos con Variante Bauti! ¡Arriba! 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 ¡Cuidala Diego! ¡Cuidala! ¡Bauti y Cruz Luz en Sequea! ¡Luz la vuelta! mira Mati ahí tengo el suelo en la espalda entonces la bajas un poquito y yo le doy sombra a la cámara porque si no no ves nada si no no ves nada ahí hay una de estas no, no, no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por favor no apoyarse de abajo que me muestro Gracias 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 Arriba 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 Vamos, vamos Venga 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cuántos tapos? ¡Arriba! ¡Pará, macho, pará! ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Vamos muchachos, vamos, vamos. No perdamos la iniciativa. No perdamos la iniciativa. Arriba, arriba. No perdamos la iniciativa. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto tiempo va? 31. Pero ya me cansé de decirlo. Ya está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero... ¡Vamos! Cherry. ,- ¡Cerca, cerca, lauti, cerca! 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 ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! A la izquierda no me pasa. 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 A la izquierda no me pasa.